Aquí comienza El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol en este día martes 2 de junio, cuando la selección colombiana debe estar, faltaba ver a Aguilar, pero debe estar ya completa en Buenos Aires, más adelante tendremos informe de Diego Rueda, pero por lo pronto, muchos correos y actividad en el fútbol del mundo. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido, Hernán, señoras y señores? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bonitos días, ¿no? Sí, aquí Alberto... Dicen que vamos a tener sol durante dos semanas. Aquí Alberto Díaz Álvarez manda un trabajo interesante. Supo que una vez en México hubo una mujer director técnico de un equipo de hombres, se llamaba Linda Isabel Sedeño. Dirigió en el 2006 al equipo Gallos Blanco, Ciscali de la segunda división del fútbol mexicano. Pero lo más curioso es el caso de doña Donna Powell, que dirigió al Fisher Athletic de Inglaterra, un equipo semiprofesional de la sexta división. Ganó la dirección técnica porque el Fisher, en una aguda crisis económica, decidió que quien lograra recaudar más dinero para el equipo se quedaría con la dirección. La señora recaudó 500 libras en tres semanas y se ganó el derecho a dirigir el equipo que llevaba 11 derrotas consecutivas. ¿Casos similares en el mundo? Debe haber. ¿En Colombia? No. Por ahora no hay, don Alberto Díaz. Muy bien. Carlos Andrés Salazar, invitación al gran partido de homenaje a Willington Ortiz. Se realizará el 24 de junio en el Estadio Libertad de la Ciudad de Pasto. Están invitados Higuita, Esprilla, Pío Valderrama, Valenciano, entre otros. Figuras del fútbol profesional de Nariño como Redín, Carlos Rendón y otros nombres que han dejado en alto el balompié. Muy justo todo lo que sea homenajes para Willington. El 24 de... ¿Junio? Junio. Muy bien, Carlos Salazar de Pasto. Santiago Río nos manda un muy buen trabajo, lo estoy leyendo, no sé si a usted le llegó, que el crecimiento de San Frenado le puede pasar factura a la Premier League. La fuente es The Wall Street Journal, muy interesante, para leerlo y analizarlo a fondo. Bueno, vamos a ver si... Pero fíjese que las contrataciones siguen siendo millonarias. Bueno. Mientras tanto, escribe el señor... Ay, no me mandan el nombre, sí. Dice, la dupla del Wolfurs, Graffiti el brasileño y Seco, es la delantera con más goles en la historia de la Bundesliga. 54 goles. Con 53 están Jermi Müller y Juli Genes. Con 49, el mismo Jermi Müller, Dieter Breninger, y después están con 46, Rummenigge y Paul Brenner. De manera que el brasileño Iván le fue bastante bien. Bastante, ¿no? Graffiti, y ese no parecía muy buen jugador, Hernán. No, él se vuelve el problema con de Sábato. Sí, no era así que uno le dijeron, crack, crack, no, pero le fue bien allá. Era más destacado Luis Fabiano, también en el San Pablo. Sí, bueno, a ese le ha ido bien, a ese ha tenido buenas actuaciones. Yone F Colorado, en San Andrés, dice que sí hemos visto otros casos, donde el portero titular es el más joven y el veterano es el suplente, refiriendo al tema de Ospina y Julio. Yo creo que sí se ha dado un otro equipo. No, le voy a contar uno, Iván, claro, sin ser de esa edad, pero Julio César, el arquero brasileño de la Internacional, es muchísimo más joven que uno de sus suplentes, Toldo, que ya está de salida. José Luis Torres nos aclara esto, Iván, yo no sabía. Ese muchacho, Wilder Medina, es propiedad de Patriotas de Boyacá. Él dice que más exactamente de uno de sus dirigentes, no sé, está préstamo en el Deportes Tolima. Wilder Medina... Ese muchacho juega bien, Hernán. Juega bastante bien, y ahí tiene... Tiene muy buen control de balón en velocidad. Cuando va rápido, controla muy bien la pelota, de la pasa de pierna a pierna. Juega muy interesante. Y define muy bien en espacio corto. Ese muchacho, Iván, va a resultar de un costo alto para el Tolima, que debe tener una opción de compra. No se sabe que el senador no paga, quién sabe, le da una canastada de pollos y con eso lo arregla. Bueno, mire... Que buen negociante el senador. Sí. De todas maneras, vale la pena destacar que es jugador que viene de la B. Sí. O sea, que en la B sí hay jugadores, hay que mirarlos. Porque aquí no, algunos clubes creen que no, no hay que ir a la B para nada. No, hay que ir. Mire que este muchacho, Wilder, me dijo... José Hernán Forero Buitrago nos habla de la masía del Boyacá, chico. Dice que tiene en el Centro Intracomunitario Arquidiocesano. ¿Qué será eso? Ubicado en el kilómetro 1, salida Villa de Leyva, el centro de una institución del Arquidioces de Tunga, pero le dicen al servicio de las comunidades de la ciudad y que ahí tiene 22 juveniles entre 15 y 18 años, el chico, manejados por John Jaime La Flecha Gómez y Jamir Carabalí. ¿Dónde está Jamir? Jamir está trabajando con las inferiores del chico. Eh, Jamir Carabalí. Jamir Carabalí. Ya ve usted, Pimentel también hace alianza con los curas. Voy a llamar a Jamir, que ese es un personaje que pasó por el fútbol colombiano. Mire, es simpático yo, muy querido. Mire, Emiliano Rodríguez me pide que trate de localizar a Oscar Villano. Va a ser difícil don Emiliano, porque ya Villano murió. Pero Eduardo Lima sí tiene su propio negocio, una pizzería en San Pablo, en uno de los barrios de San Pablo, Brasil. Y el zurdo Miguel Ángel, ah no, y el zurdo, no, Miguel Ángel Converti, está radicado otra vez en Argentina. ¿Ya volvió a Argentina? Sí, volvió. Estaba en Estados Unidos. Iván Bernal Neira, que nos había perdido, se había ido, que no estaba, que si estamos haciendo tal los senores, sí, está pasando en cable, noticias, los días lunes y viernes a las nueve de la noche. Diego Vera pregunta, ¿quién fue Lev Uvanovich Yassin? Lev Yassin, la araña negra de la Unión Soviética. La araña negra, uno de los grandes arqueros de la década del 60. Y Feren Puskas, uno de los grandes y no el mejor jugador. Cañoncito Puskán. Húngaro que murió ya en Budapest. Bueno. Elber Rafael Griego. Sí. Dice, ya que ustedes le dieron consejos a Teófilo Gutiérrez para que mejorara el gesto técnico del cabezazo, por favor, sugiéranle a la gente del Junior que le trabajen al juvenil Norvillo Orozco el luce de definición con la pierna izquierda. Ah, mante, hay que nombrar asesores, pues, de fundamentación. De comezaña. Ferley Alexia Bendaño. Iván leyó equipos que ascendieron y descendieron en las principales ligas de Europa, pero quiero hacer la siguiente precisión. En la Liga Inglesa, además del Wolverhampton y el Birmingham, ascendió mediante playoff el Bull Lane. Hace más de 50 años no estaba en primera. Le ganó al Sheffield United. En la Liga Española no ha ascendido todavía ni un equipo Iván porque faltan fechas para terminar la Liga adelante, la segunda división. Jerez, Tenerife y Zaragoza están en los lugares de ascenso, quedando Hércules, equipo donde juega Abel Aguilar, en el cuarto lugar. El Jerez necesita un punto en la próxima jornada. Ah, o sea que la Liga apenas termina para la segunda Iván el próximo fin de semana. Sí, sí. Bueno, pero está muy cerca. Alberto Pérez López, el autor del libro Las 50 grandes historias de la Copa Libertadores, nos responde. Sí. El libro se puede conseguir llamar al teléfono 317-692-4261 317-692-4261 o si no, en la página www.historiasdelalibertadores.com historiasdelalibertadores.com El libro, yo he estado leyendo, tiene capítulos muy buenos. ¿En esa página sale dónde se consigue? Sí. ¿Dónde se consigue? Tiene, por ejemplo, el autor del primer gol de la Copa, salvó a un niño del naufragio en el Río de la Plata, la historia del jugador que le dio la primera patada al balón y echó a rodar de manera práctica la Copa, un relato acerca del perro que mordió un arquero y detuvo una batalla acampal, en fin. Muy bueno, es muy bien escrito. Bueno, Carlos Alberto Martínez Lazo, lean mi correo, es el 20 que envío y nada. Solo quiero opinar de la actitud de la dirigencia de la América de Cali para con sus jugadores. Ah, me pareció muy feo lo que le dieron a los que... Él dice que a las personas que en algún momento le sirvieron no se desechan de esa manera y para Umaña... No, no, estoy totalmente de acuerdo con el... Y dice que para Umaña creo que le faltó decisión para decirle a los empleados que ya no quiere contar con ellos. No, no, lo mínimo que pueden hacer es reunirle. Mire, señores, hemos decidido que este año no vamos a contar con ustedes, a la gente no le puede echar a las patadas a la calle, hombre. Es que yo no entiendo esto, eso es verdad, que mandaron a un vigilante para que cerraran la puerta de ingreso. Es cierto, eso es lo que dice la prensa. Que, hombre, tiene respeto. Que no le sabían, hombre, y jugadores como Vanguero, Vanguero puede que no haya tenido una temporada buena el semestre pasado, pero Vanguero hizo mucho por la América en años anteriores. Bueno, Carlos Alberto, desde tu lado... Bueno, pero es que en la América, ¿cómo le dijera? El don de gentes, eso está ausente hace mucho rato. Bueno, mucho rato. Diego Augusto Sánchez, de Bucaramanga. La pregunta es, ¿un árbitro puede dar por terminado un partido en tiempo extra a si hay un penalti por cobrar? No. Tienen que cobrar el penalti. Y sancionar el penalti, que iban tres minutos adicionales, el penalti se demoraron cinco en cobrarlo y tal, hasta que no lo cobren no puede terminar, Iván. Porque sería injusto, ¿no? Usted me da un penalti y me dice, no, se acabó el partido, ¿cómo así? ¿Sabe que el árbitro, ¿cómo se llama el árbitro famoso de acuerdo del partido? Chicó América, Wilmel Roldán, ¿es que se llama? Sí, sí. Reconoció, al cabo del tiempo, lo que le hayamos dicho en su momento. Le faltó sentido común. Claro. Que es el menos común de los sentidos, pero bueno, admitió su error. Muy bien. A ver, hombre. Ah, Iván, respecto al artículo del diario El País de España... Sí. Que yo le recomendé ayer sobre los mejores hechos equipos del mundo. Bueno, el señor consultando páginas y libros, ¿podrían ser estos los equipos más recordados de la historia? Bueno, esa es la lista de él. Bueno, no, no, pero es la... La máquina de River, sí. Pues, vamos a ver si sí o no. Yo le voy a decir cuáles están en el artículo y cuáles no están. La máquina de River. Sí está. El Santos de Pelé. Sí está. El Real Madrid de las cinco copas. Sí está. El Dream Team del Barcelona. No está. El Milán de los holandeses. Sí está. Los Galácticos del Madrid. No está. El actual Barcelona. Sí está. El Boca de Bianchi. No. La Quinta del Buitri. No está. Independiente Rey de Copas. No está. El Ayers de Cruyff. Sí está. La Juventus de Platini. No está. El Liverpool de los ochenta. No está. ¿A usted? Sí, porque él incluye, por ejemplo, al Hombet de los húngaros. ¿Quién lo incluye? ¿El país? Sí. Sí, sí. En la nota del país. Sí, tiene toda la razón. Un Hombet del cincuenta y cuatro. Sí. Incluye la naranja mecánica. Que fue la Holanda del setenta y cuatro. Sí. Incluye a Brasil campeón del mundo en el setenta. Sí. Ahí están los ocho. Ahí están. Son ocho nomás. Mire, ellos dan la máquina de River. El Hombet y los mágicos magiares. El Madrid de Villestéfano. El Santos de Pelé. Brasil campeón mundial en México setenta. El Ayers de Cruyff. La naranja mecánica. El Milán de Saki. Bueno, aquí, por ejemplo, ponen que a nivel de selecciones uruguayas, del cincuenta, creo que no está. Pues sí. No, no, no. Brasil de los setenta. No hay sino ocho. Brasil de setenta, sí está la naranja mecánica, también ya la mencionamos. Sí, eso. Y el... Claro, lo que pasa es que es muy fácil. Pues aquí dan ocho, pero si uno escarba un poquitico, agrega los otros tres o cuatro. ¿Qué quiere? Claro, aquí por eso. Por el Dream Team del Barcelona. Y no faltará, como me miraron a mí, uno donde incluyen a millonarios del cincuenta o cincuenta y uno. El Valé Azul. Sí. Es más, hay una revista francesa. Sí, lo dan. Que tengo guardada, muy especialmente. Sí. En uno, creo que era un especial de Fran Fútbol. Sí, señor. En los equipos de la historia, estaba millonario. El... Con su... Una foto a color. Sí, señor. Muy bien. Retocada, ¿no? Señor, uno más. Dice de Montería, el Quindario Padella. Saludos al paciente, Hernán Peláez. Gracias, señor. Muy amable, yo sé de su... Yo no sé por qué lo dice. No, no sé de su solidaridad. ¿Usted sabe por qué? No, no tengo la menor idea. Una razón para que los técnicos sean tan tacaños con el espectáculo y hagan planteamientos muy defensivos es la presión que tiene en cuanto a su puesto. Y como hay mucha demanda de decir técnicos desocupados, les da mucho miedo a arriesgar. ¿Tiene usted otras razones? No, miedo a arriesgar, a perder el puesto. Sí. Hola. Hola, Mago. Ayer que mencionamos las ciudades brasileñas que fueron escogidas, falta anotar esto. No se ha escogido todavía ni la sede de la final ni la de ningún otro partido. Aunque Maracaná de Río es el único candidato para acoger el partido decisivo. Lo más probable es que el partido de inauguración se juegue en Sao Paulo, el de inauguración. No obstante, Brasilia como El Horizonte quieren disputar ese honor. Bueno, ya por lo menos las escogieron, ¿no? Ahora falta ver cómo reparten. Ahora falta ver cómo es. De todas formas, Hernán, eso es un país muy grande y va a ser para cubrirlo, pues, los que van a ir, que ya no estamos ahí. Eh, no, tampoco. Pues, cubriendo, no. Ah, no, no. No, no, señor. Hernán, ¿pero qué tal uno, por ejemplo, de Manaos a Porto Alegre? No, tienen que, sí, yo creo que ahí va a haber un... Eso va a ser terrible. Tienen que haber un... Bueno, claro que el campeonato brasileño lo hacen así, ¿no? Ponen a viajar un equipo desde Porto Alegre a Manaos, pues, bueno, es atravesar todo. ¿Y usted cree que se le van aguantando... No, por eso se lo aguantan todos los equipos internacionales? No, no, por eso yo le digo, creo que no. Eso va a ser un rollo. Álvaro Castellanos Martínez, de Momil, Córdoba, pregunta, ¿qué equipo jugaba mejor, el Dream Team de Johan Cruyff o el Barça actual de Guardiola? Ah, muy difícil. Ambos jugaban bien. Ambos. ¿Qué época fue más gloriosa para el fútbol colombiano, el Dorado de los ochentas o el Bun Internacional del fútbol colombiano en los noventas? Ah, pero no ganamos... Bueno, ganamos apenas una Copa América en el dos mil y aquí era en el noventa, pasado el dos mil. Nah. Tal vez por lo de América, me dice él, Iván. No. Porque estuvo en las finales de la Copa. No, porque ganó Copa Libertad. Nació en los 20 años, ¿no? Y se vio buen fútbol. Sí, pero se vio buen fútbol, Iván, hay que aclararlo, porque había buenos jugadores. Sí. Y los que se traían eran buenos. Había plata, Hernán. Había. No estamos preguntando de dónde venía la plata, sino que había plata. Había plata. Bueno, lo mismo que pasa en México hoy en día. Sí. Que tienen un buen fútbol. Es decir, el fútbol era una lavandería, aquí y allá. O una distracción, sí, o una distracción, ¿no? Una lavandería, Hernán. Bueno, espéreme que aquí... O usted no cree que era una lavandería hace unos años el fútbol en Colombia. Nada de drama, dice Samuel Banegas, así se escribe. Ni de bobada. Si se pierde con Argentina es el resultado que se debe dar. Y no nos extrañe que sea por goleadas. Así salen a jugar desatinados y arrugados como siempre. Bueno, aquí... Ah, yo le tengo confianza de partido. Ni Verdanovic dice que acá reiteró que se quiere quedar en el Milán. Sin embargo, el club no da ninguna seguridad que pueda resistir los cánticos de Sirena del Real. Bueno, está bien, señor. Mire, permítame, por favor, una pausa aquí en el Pulso de Caracol. En Caracol Radio regresa el Pulso del Fútbol. Si llamar y colgar no es lo tuyo, Movistar te la pone fácil. En el Pulso del Fútbol, un plan fácil. A ver, hombre, ¿cuál puede ser el plan fácil? El plan fácil, Iván, es el que propuso Carlos Bianche en Boca Juniors. ¿Bajarse el sueldo? Digo, ya me bajó el sueldo. No, pero eso no es fácil. No, por eso... Eso es lo que es un populismo barato. No, es fácil para él que tenga el sueldo. ¿Usted está dispuesto a bajarse el sueldo? No, pero es que él tiene mucho más que yo. Entonces él diría... No, y yo creo que Iván es un poco para aliviar la presión que la siente él, que va a tener que dirigir, y él dice que no, que no. Digo, bueno, vea, yo me bajo el sueldo y le sigo colaborando, le sigo trabajando. ¿Qué sabe? ¿Por dónde va el tema? No. El tema va que Boca tiene que arreglar en este momento cinco o seis contratos. El de Fabián, el de Palermo, el de Ibarra. Entonces, él se baja el sueldo y él a ese jugador le va a decir... Yo, yo me bajé, ahora bájese usted. ¿Será por ahí? Va por ahí, y no creo que le van a hacer ningún caso. Me dicen, por ejemplo, que Fabián está muy decidido a irse. ¿Pero para qué seguir en Argentina? No, no, decidió a irse a Europa y que ya hay una oferta. No creo que Fabián, es que Fabián no es ningún pelado, ¿no? Pero bueno, está en la edad de ir a merecer en Europa. ¿A qué quiere ir? Aquí Luis Castañeda, desde Manizales, dice, hombre, en Colombia está la bruja Verón 2. Se llama Totono Grisales. No lo llaman porque tiene 34 años. Pero Maradona llamó a Sebastián Verón que tiene 36. Bueno, está bien. Ese muchacho juega bien. Yo lo único que le digo es que Totono Grisales es insoportable, las bobadas que dice lo que hace, pero juega muy bien. Dame, mami, yo lo manejo. Es que eso es de manejo. Tien que darle manejo, Totono. Sí. Pero es que cuando los técnicos le ponen de mes y yo lo manejo, entonces juntan Yepes, Córdoba, Bedoya, Totono. Eso termina reventado. Hombre, Iván, pues fue una decisión relativamente fácil. Hay planteles como Santa Fe y Millonarios que no se presentaron a entrenar. Millonarios dicen, nos deben salar tres meses, creo, dos meses. Dos meses. Dos meses. Y el técnico sale y dice, dos meses no, un mes y veintinueve días. Bueno, pero, y el técnico de Santa Fe, señor Israel, también llegó, es lo primero que dijo, bueno, y dónde está el plantel que hay que reducirse aquí, no hay sino pocos. Lo que hay que hacer es pagar, si quieren, y después salen a hablar de sentimiento y que quieran la camiseta, no. No, ellos quieren la camiseta, pero primero quieren que les paguen su trabajo, así haya sido malo, regular, lo que sea, se lo ganaron en su trabajo. Pero no hay millonarios, están convencidos. ¿Y cómo le parece la otra, Hernán? Les deben dos meses, deben primas, deben seguridad social, están colgados con todo. Y este tipo, el bufón que aparece de presidente de Millonarios, anda diciendo que van a comprar el lote. A la Dirección Nacional. ¿De dónde, por Dios? Para que la gente no se mortifique, porque dice que no hablamos sino ellos dos, les quiero contar que ese problema de impago se está dando en pasto, en el América. Oiga, una cantidad de equipos que además de no pagar el salario, Iván, están colgados en seguridad social. Eso sí que está grave, ¿y yo? Hernán, lo que no hay derecho es salir a braviar a los jugadores porque no van a trabajar gratis. Yo creo que aquí la diman, yo si hubiera preguntado, coger el teléfono y decirle, oiga, ¿cómo hacemos? Yo les meto a ustedes la multa, ustedes pagan las multas, mire toda la plata que hemos recaldado, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué no pagan? Pero no, la imagen está ya esperando que llegue el billete. A todos los que me enviaron el video. ¿De qué? Un video que les mostró Pec Guardiola. Ah, sí, ¿y de qué se trata? No, el video es una, es un Dorna, ¿ya? Es el de la, tomado de la película Gladiador. Sí. Y donde hay muchas imágenes de fútbol contrastadas con imágenes de la película Gladiador, del duelo de gladiadores. Entonces con eso, Guardiola, antes del partido, les mostró y dijo, muchachos, miren esto. Y todos se emocionaron y salieron a romperse, eso dice, hoy lo presenta la prensa, pero me lo enviaron varias personas a todos, mil y mil gracias. ¿Qué plan sencillo y de educación de este jugador, Drogba? Yo, aceptaré cualquier castigo que quiera imponerme la UEFA. Mi comportamiento no era lo que la UEFA y todo el mundo quiere ver en un estadio de fútbol. Se refiere a la forma como él increpó a ese árbitro, Tom Henning, en la que partió Chelsea-Barcelona. ¿Cómo le parece la diferencia de actitud de un tipo como Drogba, que tiene, con relación al técnico del Cúcuta? El uno sale a decir, yo no dije nada, esto no hay derechos humanos, el uno sale y sigue braviando y sigue peleando y el otro baja la cabeza y es sumiso. Esa es la gran diferencia entre gente y gente que no es gente. Drogba dice, acataré la suspensión y después de eso volveré más fuerte. Y se cree, y de una vez le anticipo Iván, que le meten seis partidos, mínimo, por su comportamiento con ese árbitro. Ese árbitro sí es optimista, él dice que él va a volver a dirigir, que tranquilos, que él no va a volver a llamar. ¿Y de pronto? ¿O no? Bueno, no creo. Allá también hay tribunal de... Bueno, sí. Allá también, ¿no? Señor, ¿uno más? Sí, sí, tengo uno más, pero bien puede darle al suyo. No, no, es que no tengo acá. Yo, yo lo tengo más. A ver. Dice Javier Carrero, a propósito del partido de Colombia-Argentina, que por favor no vayan a comenzar a repetir el 5-6. Ah, Hernández. Hernández ya está en Buenos Aires, eso no es cosa de él. Hablito. Pero Hernández, entonces ya me mete eso. No, 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 que no lo van a repetir, pero no nos van a salar otra vez con ese 5-0. ¿Ah? No, no, no. Señor, permítame. ¿O usted no cree que lo repiten? Lo repiten, seguro. Ah, eso sí. Y el de Fernando Arias dice que no está de acuerdo con el canje entre Mosquera y Pablo César Arango. Una opinión de él. ¿Cuál Mosquera? ¿Cuál Mosquera? El de Fernando Mosquera, el muchacho, lo quiere cambiar por Pablo César Arango. Yo sí lo cambiaría. Claro que sí. Ese Arango es un buen jugador, hombre. Sí, claro que Arango es un buen jugador. Y yo creo que a Mosquera lo mató un poco. Y Mosquera, y Mosquera aquí ya pasó. Por las manos de Pecoso, no pudo Pecoso con él. Por las manos de Bolillo, no pudo Bolillo con él. Entonces, yo creo que sí, le toca cambiar de aire. Señor, permítame, por favor, este mensaje y una pausa. Hoy corre a recargar tu Movistar. Y una supercarga vas a disfrutar. Solo por hoy. Recarga tu prepago o cuenta control Movistar. Y recibe una duplicarga Movistar. El doble de carga para llamar a cualquier celular o pico en Colombia. En todas sus recargas desde 5 mil pesos. La supercarga Movistar. Hoy. Vario para recargas realizadas el 2 de junio de 2009. Aplica condiciones. La vigencia promocional es igual a la de la recarga realizada. Más información en movistar.com.co Este es el pulso del fútbol. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia. Refresca nuestra pasión. Iván, la noticia deportiva obviamente para nosotros en este momento está en Argentina. En la selección Colombia. Y a esta hora. Si vio a donde se fue Lara, ¿no? Sí, se fue a Pilar. Sacó el equipo del centro en la ciudad. Pilar está. Lo sacó en Pilar que queda media hora. Por lo menos en una autopista. Hay unas muy lindas canchas de gol. Claro que con la temperatura, me contaba mi hijo ayer. Muy frío. Están a dos grados bajo cero. Es cierto. El viento y la sensación térmica es terrible. El frío es terrible. Con eso no juega nadie. Le quiero contar que anoche, no lo vi, pero lo vi. Vi que estaba en Fox, estaba Niembro entrevistando a Lara. Estaba Niembro, entrevistó a Yepes y entrevistó a Lara, sí. A Lara sí lo vi. Señor, es que está Don Diego Rueda a esta hora con este informe. Don Diego, buenas tardes. Doctor Peláez, Iván Ollente del Pulso del Fútbol. Muy buenas tardes. Hoy Colombia ha entrenado muy temprano, de nueve a once de la mañana, hora local, con bastante frío, a ochenta kilómetros de la capital argentina, en el Napuchi Country. Más o menos nos demoramos dos horas en llegar a este sitio de entrenamiento del equipo nacional. Cinco grados centígrados. Ya el grupo completo, veinticuatro jugadores. Y en el cuadro argentino entrenará en Ezeiza a las cuatro y treinta de la tarde. El último en llegar, Carlitos Tevez. Y una baja, Marcos Angeleri, el jugador de Estudiantes de la Plata, la defensor central, rotura de ligamento en su rodilla izquierda. Por eso, seis meses de incapacidad. El invitado es Juan Guillermo Cuadrado, primera convocatoria en el equipo de Eduardo Lara. Estoy contento, agradecido con Dios primero por la oportunidad. Esperemos, pues, y si sea la oportunidad de actuar, hacerlo de la mejor manera. Pienso que el llamado viene en base a lo que vengo haciendo con el equipo, con Medellín. Y por eso pienso que el profe Lara me dé esta oportunidad. Esperemos responderle de la mejor forma. ¿Ha seguido perfeccionando el tiro libre? Sí, siempre me con las prácticas ensayando. O sea, que la práctica es el maestro. ¿Qué le ha dicho al profesor Lara en los días que ha tenido de trabajo? No, la verdad no hemos tenido la oportunidad de hablar. No, nunca pues. Y con, por ejemplo, ¿tiene un compañero que se parece mucho en las características, como Zúñiga? Sí, estoy en la habitación con él, me da consejo. Y me dice que tranquilo, que juegue, que como yo lo sé, que él siempre me está apoyando. ¿Listo todo con el UINESE? No, todavía no se sabe. Ahorita estoy pensando en las elecciones. Esperamos que pueda sacar un resultado, todavía no van a saber. Colombia ya ha empezado a trabajar el equipo para enfrentar a los argentinos. Varios jugadores ya parecen definidos. El arquero Ospina, los centrales Córdoba Yepes, por izquierda Armero, los volantes Fabián Vargas, Guarín, Gerardo Bedoya, Vladimir Marín. Bedoya tiene un cartón amarillo, debe tener precauciones. Falcao García, un compañero que estará entre Darwin Quintero, Omaneli Torres, y el lateral derecho entre Camilo Zúñiga y Amaranto Perea. Estaremos hoy en el entrenamiento de Argentina y con voces de Colombia y los gauchos, mañana aquí en El Pulso del Fútbol. Sí, señor. Apunte ahí. Hola, Iván. Apunte. ¿Qué apunto? Ospina. Sí, ya. Ya. Amaranto. Sí. Zapata. Yepes. ¿Quién le dio esa alineación a usted? Armero. Lara. Apunte. No, en la mía yo apunte a Córdoba y a Yepes. No, no, apunte, apunte a Yepes, Armero. Yo tengo la mía. Vargas. Ah, no, Zúñiga. Sí, Zúñiga. Vargas. No, pero el sobra uno. Zúñiga, Vargas, Guarín, Marín, ¿ya? Sí. Zúñiga, Vargas, Guarín, Marín, Magneli, Darwin. Ah, Magneli no va. Darwin y Falcao. Y Magneli... No, en la mía está. Apunte. Ospina. Yo, señor. Yo, en la mía. Amaranto, Zapata, Yepes, Armero, Zúñiga, Vargas, Guarín, Marín, Darwin y Falcao. Queremos contarle a los estudiantes que es lo que él quiere y en la mía yo quiero que sea Córdoba. El señor Lara dirá qué, a quién mete allá ese día. Yo metería a Córdoba, el señor no, el señor mete a Zapata. Vea, quizás respeta todo. Hola, Iván. No, este cuento sí le va a gustar a... Pero, pero hágame un favor, grabe, póngale ahí un papelito. No, 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 no. Esto dijo Mejía ya. No, no, no. Y el sábado hablamos. Bueno, oígame. El sábado hablamos. Me gustó en la declaración del pelado cuadrado que no va a jugar ni más. No tiene puesto en ese momento. Una cosa, que hemos criticado en los jugadores jóvenes. ¿Vio lo que dijo él? La práctica hace al maestro. Él se queda en los entrenamientos ensayando tiros libres. Eso es lo que tienen que hacer todos. Ensayar, ensayar. Él es que es la práctica. Lo que, el que no ha dado pistas es Maradona, ¿no? No la tiene muy clara. Aunque sí parece que Andújar va a ser el portero. Sí, ese va a ser. Porque Carrizo no anda bien. No, yo se hizo unos goles ahora. Además, lo van a castigar por el 6. Aunque a mí no me parece que Carrizo haya tenido culpa. Además, sacó varias en el 6 de Bolivia. En eso siempre le cobran al último. Sí, al Valentín Vargas. Oye, este cuento le va a gustar a usted. Pero tengo más de eliminatoria. A ver, ¿qué tiene? Iván Hurtado, Giovanni Espinosa. Walter Ayoví. Felipe Caicedo. Cristian Benítez y David Quirós. Tiene 7 bajas en la selección de Ecuador. De Bisuet. Que juega, que juega. Primero contra Perú en Lima. Y después contra Argentina. Bueno, puede que contra Argentina recuperen algunos. Pero en principio contra Perú a medio equipo. No pueden jugar Lugano y el Cebollita Rodríguez. En Uruguay. En el próximo partido de Uruguay. Bueno. Uy, ese Lugano que descanso. Y una frase del Kun Agüero hoy. Dice, contra Colombia. En Bolivia saldremos a tomarnos venganza de lo que nos pasó en Bolivia. Vea pues. Para los bolivianos golean y ese que quiere vengar es con nosotros. Y no lo ponga en duda. Que van a salir con todo, yo. Sí, pero ese es mejor para nosotros. Que salgan y se abran. Mire, Iván. Esta historia para moderar un poco. Pues es la angustia que va creciendo de lo que nos puede pasar. La produjo un jugador croata. Muy poco conocido. Dino se escribe D-R-P-I-C. Drip. Drip. Debe ser así. Tiene 28 años. Está casado con una esconejita de Playboy. Ajá. Que se llama... ¿Hay fotos de ella? Sí, señor. Se llama... ¿Dónde está la foto? Ah, que darle historias completas. La foto y en tal parte. Pero espérate, verás. La gente goza con eso. El jugador, aparte de ir a casinos y tener deudas con usureros y todo eso, el equipo... Ah, una belleza de jugador. Él se fue a la segunda con el Calruge. Entonces le pagaron todo eso. Pero hoy se descubrió que hizo el amor con su novia o su señora en el estadio. Encendieron las luces y ellos... Y los pillaron. No los pillaron, no. Ellos querían mostrar ese show. Ah, ya. ¿Eh? Dicen que Van der Bar. ¿Es que se llama? Van der Bar, no Van der Sar. Van der Bar. Van der Bar. Parece que es la mujer divina. Bueno, son historias. Mire, señor, volvamos a ver. Bueno, echaron a Rubén Insúa. ¿El de dónde? El Deportivo Quito. Ah, el técnico. Resulta, Hernán, que en el Deportivo Quito deben, igual que Millonarios, América, Pasto, mucha plata. Entonces los jugadores de Parán, Insúa sacó un comunicado que dijo que estaba de acuerdo con los jugadores. Y los sacaron. Había que ser ser serias. Entonces los directivos lo echaron. Muy parecido a lo que hizo el técnico Millonario. Echar la guerra de los jugadores. Y él, como el directivo, defendiendo que no paguen la falta de seriedad. Te respeto, hombre. Se fue Insúa y ya habían sacado a Benito Flores en el fútbol. Es un mal camino el que optó por el técnico Millonario de echarse los jugadores encima. ¿Sabe quién le va a caminar? Nadie. Nadie le va a caminar. Él tiene mano dura en toda esa cara de esos jugadores. Bueno, mire. Bueno. Le voy a contar. Que sigan, que sigan. Lo veo más mal. Oye, mire. Es decir, que lo veo mal. Pellegrini, pues, llegó, se abrazó y tal. Es uno técnico real. Pero ya en el Villarreal consiguieron técnico. Sí, señor. Un muchacho español de apellido Valverde. Ernesto Valverde se llama. Estaba en Grecia. Estuvo técnico del español. Estuvo en Grecia. Un técnico conocido. Del olimpíaco, del Pireo. Destituyeron a Luis Aragonés en el Fenerbahce. Lo sacaron al Villarreal. Al Villarreal lo sacaron tamboreado. Salió cuarto en la clasificación. Y le dieron contrato por dos años a Mitchell. El que le agarró los testículos al Pío Valderrama. ¿Pero dónde? ¿En el Fenerbahce? En el Getafe. Ah, en el Getafe. Él salvó al Getafe. El Getafe se iba a la B. Lo llamaron. El técnico era Héctor Muñoz. Lo llamaron. Mitchell logró salvar al Getafe. Entonces le dieron contrato por dos años. No, es que volviendo a la historia de Aragonés, que sale del Fenerbahce, ya le buscaron reemplazo. El técnico que tenía Faribond Dragón en el Colonia, de apellido Down, alemán. Ese fue el técnico que en una oportunidad fue encontrado con cocaína. Y que por eso le pidieron. Ah, claro. Claro, Christopher Down. Down, Down, Down. Down, sí. Bueno, y este sí no tiene arreglo. De Nilsson, ese jugador brejeleño que jugaba bastante bien, ya tiene 31 años. No pasó la prueba en un equipo inglés, el Bolton Wanders. Entonces ahora le apareció un contrato. Ese estaba en el Arsenal, ¿no? De Nilsson. No, es que hay dos. Hay un De Nilsson en el Arsenal. No, pero este es De Nilsson, un zurdito. Ah, el zurdo, que era muy bueno, que estuvo por el Betis. Vino a Cali una vez con una selección. Sí, se jugaba bien. Muy bien. Pues ese estuvo en el Betis de Sevilla, exactamente. Pues este muchacho consiguió un contrato de seis meses, pero se fue al Si Man Hai Pong de Vietnam. No, por allá se para el hombre. Allá no ha ido ni Hamilton Ricard, imagínese. ¿Le cuento esto? Ni Hamilton Ricard ha estado en Vietnam. Uy, es que la plata la ven pasar. Ese De Nilsson hace 10 años fue contratado por el Betis por casi 32 millones de euros. ¿Quiere hacer una nota buena? A ver, hombre. Para su café caracol. ¿A quién? Busque a Hamilton Ricard. Sí. Está en Cali. Ese es un personaje. ¿Qué tipo tan simpático y tan agradable? Ese ha caminado, ¿no? ¿Cómo? Ese tipo ha estado en Chipre. Ese tipo ha estado... Sí, sí. Ese es de los jugadores que tienen recorrido. Oiga, ¿y qué tipo tan simpático? Busque lo que ese es un café con lo que usted lo sabe sacar para que se entretenga. Muy bien. Por Hamilton Ricard. Bueno. Tomás Nocono, ¿lo recuerda? El arquero africano. El arquero negro del español. El arquero negro de Camerún, que fue el español de la selección. Estuvo en Bolivia. El nuevo director técnico del Camerún reemplaza al alemán Otto Feister y va a jugar contra Marruecos el 7 en la selección de To. Eeeh, hombre. Esto hay que contarle a los oyentes porque es una noticia de última hora. Pues la última que tengo, Iván, es que la Fuerza Aérea del Brasil encontró restos en el mar de lo que podría ser el avión de Air France, ¿no? Un Airbus de la Air France. Oiga, la rebaja de Bianche es simpática, ¿no? Se ganaba 1.700.000 dólares. Sí. Se quedó en 850.000 dólares por año ni siquiera por dirigir el equipo, sino por ser manager. Eso sí es regalar la plata, pues. Bueno. ¿Ah? ¿Sabes cuánto se va a ganar Ancelotti por año en el Chelsea? El ruso, la mandarina, le va a pagar 7.400.000 euros. Mire que en eso hay de todo. Hoy Simerín Zidane dijo, no cobro nada por estar aquí como consejero o asistente del Real Madrid. No cobra nada. Voy a ver una nota larga en Olé a Falcao. Ah, sí. Dice que él admira mucho a Insagi, que lo ve como define. Dice que está feliz de que su equipo, el River, vaya a ser pretemporada de Santa Marta. Y que va a ver cómo sus compañeros aprenden a comer maduro frito. Hola, Iván. ¿Será por eso que van a Santa Marta por Falcao? De haberlos convencido y de haberlos ayudado. De haberlos convencido, pero van a ser ya ya muy buenos en Santa Marta. Pre-temporada tienen... Que están en Varia Concha. En Varia Concha tienen ahí para correr y funcionar. Va a ser muy buenos. Hola, Iván. Ayer alguien nos preguntó a propósito del nuevo técnico del Real Madrid de Pellegrini, que es el técnico chileno. Los técnicos suramericanos que han manejado en la historia el Real Madrid. Ah, esa es buena. Aquí los tengo. Yo tengo uno, Carniglia. Sí, yo Carniglia. Yo tengo siete. Espere. Sí, yo Carniglia. El primero es Héctor Escarone, Uruguayo. Sí, señor. Uno. Fernández Viola, Uruguayo. Enrique Fernández Viola. Que fue el técnico del Independiente. Luis Carniglia, que usted lo acaba de mencionar. El paraguayo Manuel Fleita Solish. No me acordaba. Vanderlei Luxemburgo. Sí, señor. Diez Estefano y Valdano. Son siete suramericanos, ocho con el chileno Pellegrini. Y es el primer chileno que dirige a Algo Grande, ¿no? Así es. No, no es el primer chileno. Hubo otro chileno que dirigió a Algo Grande. Pero no. Ah, pero no. No era otro. No, se llamaba Fernando Riera. Fernando Riera. ¿Dirigió al Benfica? El otro que usted menciona es Otto Gloria, que dirigió al Benfica de Portugal. Pero Fernando Riera dirigió al Benfica. Sí, también. Pero digo, Riera no. Sí. Chileno, sí. ¿Sabe qué se viene? Se viene la Copa Confederaciones. Desde el 14 de junio, en Sudáfrica. Llamó del Bosque a Puyol, a Piqué, a Busqués, a Iniesta y a Xavi. La ronda inicial de España es muy fácil contra Irak, Suráfrica y Nueva Zelanda. Hay dos jugadores lesionados. Piqué 15 días e Iniesta, que está tocado después del partido de la Champions de la final. Ellos no querían ir, pero el Bosque le dijo, acá, a presentarse y a jugar. Señor, este mensaje y una pausa. Continuamos con el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Pues le quiero contar, Iván, ¿cuál ha sido el mejor equipo de fútbol que usted vio? ¿Mejor equipo? Es que muy difícil. No le voy a dar por ocho, ¿uno solo? No, pues es que sí me la puso muy de para arriba, son muchos años viendo ese circo. Uy, no, no, muchos, demasiados, Peláez. Si usted me pregunta, ¿equipo brasileño? Yo le digo. Santos. Pero a mí me gustó más el San Pablo del 60. Bueno. ¿Equipo argentino bueno? Pues ya lo he visto. Ay, hombre, eso sí es bueno. Esperí bien. Se no vio la máquina. No, no, tampoco. Se me va a tirar para atrás a la máquina. A ver. ¿Independiente? El Independiente. O el Boca que ganó títulos. No, ¿sabe qué? Tiene el Racing del 67, el de Pizzuti. Sí, pero ese no es de su estilo, ese no es de su... Bueno, bueno, sí, pero... Ese es un equipo de choque, de cabeza, eso no es lo suyo. Ya, bueno, pero... A ver, ¿qué otro equipo? Esa, pues el lío. Oiga, es un lío. Es bueno, bueno el ejercicio. Bueno, mire, hoy que acaba uno solo. Yo le digo el mejor equipo de fútbol que yo veo. Ah, yo sé, el Barcelona. No, pero no este. Ah, ¿este no? No. Ah, ya, pues. No, ni el Barcelona. El mejor equipo de fútbol que yo he visto, el que recuerdo, era el Milán de los holandeses. Pues, sí, pues. Ese Van Basten jugaba mucho fútbol y Gulli jugaba mucho fútbol. Era muy bueno. Y este equipo del Barça es muy bueno, como fue muy bueno el de Ronaldo. No, ha habido muy buenos equipos, Iván. Eso sí, no podemos engañar. Y lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, no podemos hablar del convent, no lo vimos. Pero mire, por ejemplo, no podemos hablar mucho del Madrid, no lo vimos. Mire, yo una vez. Yo en Cali vi un Barcelona, el del negro Luis Cubilla y ellos, que le metieron la golea al Cali. Uy, qué equipazo esa noche. Usted, por ejemplo, yo he visto partidos, cosas así, de Lallas. ¿Sabe qué equipo recuerdo yo? La naranja mecánica de Johan Cruyff. Ese era un equipo. Uy, esa revolución en ese 1974. El equipo fue una locura. Y el Brasil del 70. Pero ese equipo, por ejemplo, hoy no podría jugar. ¿Por qué? No en esa lentitud y eso. A dos por hora, hoy los pasan por encima. Pero de ahora corren mucho y muy imprecisos, señor. Señor, ¿sabe qué? ¿Se acabó? El tiempo se acabó. ¿Cuál es el mejor equipo colombiano que se vio en el equipo de Colombia? No, no selección Colombia. El mejor equipo nacional. Lejos y mañana le vuelvo a buscar. Está bueno. Señor, el tiempo terminó y las 7 es para mañana. Eso sí, a la 1.07. En el Pulso del Fútbol y, por supuesto, aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.